Esto va a ser, el round y el formato, esto va a ser dos líneas y dos líneas. Empieza Red One ahorita y el round lo vas a cerrar tú. Después el segundo dos líneas vas a empezarlo tú y lo vas a cerrar Red One. Ruido, club de la pelea para estos dos o no. Hay un ruido, ¿no? Dos a dos. Esa mano arriba. Esa mano arriba. Esa mano arriba, chingada, que aquí se pelean flutos. Díselo. Tres, dos, uno, ¡ay! ¿Te acuerdas que ya te gané dos fechas seguidas? Lo sé porque los elefantes nunca olvidan. Pero te juro que te lamento. Tú llévate el viaje que yo me llevo el respeto. Claro que sí, tú te quieres llevar el respeto. Pero mejor llévate una torta, te ves hambriento. Te estoy dejando de ganar dentro del free. Te estoy dando el pase a la semifinal, no me trates así. No te trates así, te trataré como un MC. Venezuela es para México, como México pa' ti. Como todos somos iguales. Y el que diga que no, que suba y le pateo el culo, va a cambiarle los ideales. Esto en verdad se llama del underground. Nosotros estamos haciendo escena nacional. Estamos haciendo una escena nacional e internacional. El rojito es para el paña y el que diga que no está mal. Y el que diga que esta ronda fue besos y abrazos. Cuando le damos chido hasta nos jalan el ganso. Esta ronda no fue besos y abrazos. Y al que hizo el comentario en YouTube, que venga, que le doy un vergazo. Mejor que me hablen, solo tienen el rechazo. Tienen problemas mentales, se les dio en el embarazo. Se les dio en el embarazo, pero son siete vecinos. O sea que es un embarazo malo, murieron en el camino. Y ahora en el freestyle les causamos un rechazo. Porque ni siquiera pueden bendigar un puto abrazo. No, un puto abrazo, pero es que se vio. Los haters son como tontos, su mamá nunca se los dio. Nunca se los dio, o nunca lo otorgó. O tal vez se preguntó cada día por qué nació. Porque esta gente está así, respetando en la plaza. Porque todos sabemos que el respeto empieza por la casa. Exactamente, el respeto empieza por la casa. Y gracias por darme el viaje para España. Este más se va para España, yo no quiero ir para allá. Yo me quedo en México y gano, aquí me quedo a batallar. Se queda a batallar, es el lancer lirical. Lejos de la localía es un mismo rival. Pero es que la gente a veces no sirve. Este año entro a Red Bull, no importa ningún taller, ando calibre. Así se vive, dentro de las calles, luego se desinhibe. Teníamos un sueño, el sueño que se escribe. Y ahora de ese mismo sueño saben que se vive. El sueño se vive, del sueño del freestyle. De hacer paz para todas las personas, no ofender con un punchline. ¡Bien! Un aplauso para estos dos. Esto fue freestyle. También hay cualidad. Segundo rap. ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, no, no, no! ¡Ey, ey, ey! A ver, ey, ustedes ya hicieron lo suyo. Pero ya viste que te está pidiendo la gente. ¿Quieren sangre? ¿Quieren sangre? ¿Quieren sangre? Yo que este te pisa, el beso pesa, lo bozo y lo mato y saco la visa. Pero de todas maneras, no regresa, no trae visa. Este gordo erizo en los ojos, solo me saca risa. No te entiendes, saca risa, porque no besa y no avisa. Yo saco la visa y te mato, plan, disparo, no avisa. Pero no es Donatello, como le encanta la pizza. Red One es como un santito, lo tiene en su repisa. No soy Donatello, soy Leonardo, siempre en todos lados. Porque aunque tengo bandanas, siempre vivo enamorado. Pero no siguió la estructura, porque estaba muy compleja. Y al final su mente pendeja dijo, estás en la eriza. Yo no estoy en la eriza, porque este es novato. A tu mujer le da tres al cigarro y luego ponen cuatro. Se ponen cuatro, pero en tu cuarto. Tu morra dice, caes gordo, ¿cómo te aguanto? Caes gordo, ¿cómo te aguanto? Tiene de dónde agarrar, también de verso, flow y del canto. No mames, si tiene de dónde agarrar, maricón. Pero está rico agarrar, no como de un garrafón. No como de un garrafón. Tengo que aceptar que tengo un cuerpo gordo, soy culón. Dato curioso, es culón. Dato curioso, su novia aguanta un garrafón. Mi novia aguanta un garrafón. Respeten a las mujeres, ¿ves? ¡Maricón! Ahora yo soy maricón porque hablé de su ruca, pero él no la defendió. Yo no voy a defender a mi mujer porque yo estoy soltero. A mí ninguna mujer me agarra ni me quita mi dinero. Ruido, 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 aplausos para estos dos cabrones. Es neta que ese es el ruido que se merece, ese freestyle limpio que se aventaron estos dos cabrones aquí arriba. ¡Vamos! ¡Ahora conmigo jueces en 3, 2, 1! ¡Pasa Red Bull! ¡Aplausos para el Axel! ¡Alanche! 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 ¡Alanche!